What up guys, su compa Giovanni. En este video te voy a enseñar cómo tocar Ella de Junior H. Let's begin. Alright, vamos a empezar. Primero te voy a enseñar los acordes. Si quieres ver el documento con la letra y acordes, lo voy a dejar en mi website requintazo.com. El link lo voy a dejar aquí abajo para que lo puedas ver y para que puedas seguir. Pero básicamente los acordes son muy fáciles. Empieza así. Empezamos en un mi menor y suena así. El corazón me siento empieza a palpitar. Llevaba tiempo sin eso experimentar. No sé qué es eso, dicen que mariposar. Llevo un buen rato y no la dejo de mirar. La diosa hermosa, su rostro espectacular. Me acerco y la neta no sé si saludar. Pero no es malo, mejor me voy a aventar. Y básicamente toda la canción se repite con esos dos acordes, ¿ok? So, básicamente es solo mi menor y la menor. Igual, como te digo, voy a dejar el documento con toda la letra completa y todos los acordes en mi website. El link aquí abajo. Y ahora te voy a enseñar el requinto. El requinto también es muy fácil, ¿ok? So, básicamente suena así. Muy fácil, casi todo el requinto se repite. Entonces vamos a empezar con la primera parte que va así. Empezamos con la segunda cuerda en el traste 10 y vamos así. Y rápidos son así. De aquí le damos tres veces así. ¿Ok? So, todos juntos son así. De aquí vamos para atrás. Y de aquí sigue esta parte que va así. Básicamente son esta primera cuerda en el traste 12. Y se repite. De ahí se repite. Todo se repite. Pero lo toca rápido. Entonces suena así. Todo desde el principio suena así. De ahí empieza el requinto. De ahí empieza el requinto. De ahí empieza el requinto. So, empezamos con la primera cuerda en el traste 10. Y la segunda cuerda en el traste 12. Y va así. Y le agregamos la tercera cuerda en el traste 9. Ok, esa parte lenta son así Y se repite Después sigue esto Va así Y se repite dos veces, entonces va así Y este requinto se repite básicamente dos veces, entonces suena así Y si quieres hacerlo sonar un poco más avanzado Le puedes empezar a agregar como los tripletes como yo estaba haciendo O puedes agregar slides también Y como te digo, en todos los tutoriales compa No tienes que tocar la canción exactamente como los artistas Para esto es para que puedas sacar tu propio estilo también bro Por ejemplo, si estamos A lo mejor la primera vez la tocamos así simple y la segunda vez le agregamos algo más Unos slides para hacerlo un poco más diferente Y pues esas son unas ideas para que tú puedas empezar a experimentar con diferentes sonidos Y pues ahí estuvo el requinto Espero este video te haya ayudado Si te ayudó por favor dale like Comparte el video para que pueda ayudar a más personas Y también si ya no quieres seguir viendo tutoriales Si quieres poder tocar cualquier canción que escuches Checa mi libro Como requintar chingón Solo 7 dólares Voy a dejar el link aquí abajo para que lo puedas ver Y también si te gusta como suena mi guitarra en este video Checa mi marca de cuerdas Requintazo strings Las cuerdas más chingonas para requintear Igual el link lo voy a dejar aquí abajo Usa el código requintazo para recibir 10% de descuento Y pues te miro muy pronto en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!